Música ¿Por qué tú eres así si el alma entera de ti y te burlaste tranquilamente de mi querer? Triunfa el bien sobre el mar y la razón se impone al fin Sé que sufrirás porque tú insistes sufrir mi corazón Es una deuda que tienes que pagar como se pagan las deudas de un amor No voy a llorar porque la vida es fuera del dolor Donde se aprende también a soportar las penas de una cruel desilusión Música ¿Por qué tú eres así si el alma entera de ti y te burlaste tranquilamente de mi querer? Si triunfa el bien sobre el mar y la razón se impone al fin Sé que sufrirás porque tú insistes sufrir mi corazón Es una deuda que tienes que pagar como se pagan las deudas de un amor No voy a llorar porque la vida es fuera del dolor Donde se aprende también a soportar las penas de una cruel desilusión Música Música